El día viernes a partir de las 9 horas está convocada la asamblea para cambiar las autoridades de la Mutual. Así que espero que todos los socios concursan y cada uno aporte lo que elija porque tiene para elegir la nueva conducción de la Mutual. ¿Cuántos policías retirados están habilitados para votar? Y bueno, yo lamento en el que decirles que cuando yo, en el periodo que estuve yo, dejamos en socios más de 1.600. El año pasado en el padrón que estaba de la asamblea ordinaria que se hace todos los años, ya había 1.400. Y hoy tengo que decir con tristeza que hay 600, lo que implica que la actual conducción no satisfizo lo que los socios esperan. Más que todo en lo que es gestión entre nación y la provincia, que respecto a lo más elemental hoy en el día, que es el haber de retiro. Que seguimos con retraso, seguimos con retraso en los expedientes nuevos, especialmente de los pensionados, que son pensiones derivadas de los activos, de los que hoy ya están retirados. Así que es una cuenta que yo estoy convencido que volviendo a reflotar la idea de que tanto las autoridades de la nación como la provincia son nuestros mandatarios. Y debemos recurrir porque muy a pesar de que ya tenemos muchos años de democracia, hay de la impronta que llevamos nosotros como policías por ahí, que lo político resulta prácticamente sin que ellos tengan la idea de que deben concurrir para lograr los objetivos que necesitamos. ¿Varas se va a presentar a elecciones con una lista propia? Así es, yo sinceramente no estaba en mi idea de presentarme, pero fui convocado por tres grupos que iban a ir por separado. En una anemia de criterio me pidieron que haga cabeza lista, es la razón por la cual he aceptado y con mucho compromiso quiero volver a la Mutual para tratar de generar las acciones tendientes a que nosotros seamos unos seres humanos más que vivimos en Catamarca. ¿Hubo irregularidades? ¿Tuvo inconvenientes para la presentación de esta lista? En verdad, en principio nosotros había, yo diría, una interpretación errónea o deliberada del estatuto porque establece que con 10 días de anticipación debíamos presentar la lista. Los 10 días del 25 al 15, en número se puede decir que fenecía el plazo el 15 a las 24 horas, sin embargo ellos cerraron el 14 a las 24 horas, por eso tuvimos que recurrir a la entidad de inspección y controlador que es inspección de personas, inspección de Mutual y Cooperativa, los que han intervenido y entiendo que no habría problemas para que nosotros participemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!